Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día hermoso? Qué hermoso es poder comenzar nuestra semana y buscando al Señor Lo mejor que nosotros podemos hacer en medio de las situaciones difíciles es buscar a Dios Y si usted hoy está acá para buscar a Dios, quiero decirle que usted ha elegido estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Cuando no sabes qué hacer Y es que hay momentos en nuestra vida en los que simplemente no sabemos qué hacer Hablo de esos momentos cuando nos encontramos entre la espada y la pared Hablo de esos momentos en donde muchas dificultades han aparecido y nos sentimos impotentes frente a ella Hablo de esos momentos en donde la frustración al querer solucionar algo y no poder lograrlo llega Hablo de ese momento donde pareciera que todos nos han dado la espalda y nos sentimos solos Y no sabemos qué hacer Cuando de pronto una enfermedad aparece, cuando te quedas sin un empleo y sin ingresos para poder mantener a tu familia Hablo de esos momentos donde pareciera de que tu familia se va a desintegrar o tu matrimonio pareciera que va a terminar Y no sabes qué hacer Porque debemos admitir que hay momentos en los que no sabemos qué hacer Momentos de dificultad en los que no tenemos ninguna idea de cómo poder hacer para salir victorioso de esa situación Cómo poder hacer para solucionar aquel problema O cómo poder hacer para que las cosas vayan mejor Porque muchas veces lo hemos intentado todo y pareciera que nada ha funcionado En esos momentos en los que de verdad no sabemos qué hacer Es cuando tenemos que volver nuestra mirada al Señor porque Dios siempre sabe qué hacer Dios siempre sabe qué hacer Aunque nosotros no sepamos qué hacer Dios sabe lo que está haciendo Por lo tanto lo mejor que nosotros podemos hacer en medio de esa confusión Es buscar a Dios Cuando David Aquel hombre ungido para ser el próximo rey de Israel y que llegó por cierto a ser el rey de Israel Aquel hombre cantor de Israel El hombre conforme al corazón de Dios Aquel joven que deslumbró por su entrega a Dios Está pasando por unos momentos difíciles donde fue desterrado Donde los enemigos lo perseguían Donde los enemigos querían matarlo David escribe uno de los salmos que hoy quiero compartir con usted Porque déjeme decirle que el libro de los salmos Fueron escritos en su mayoría En momentos de dificultad En momentos de agonía En momentos de peligro En momentos en donde Por ejemplo David Que es el escritor de muchos de ellos Se encontraba en situaciones bastante difíciles y complicadas Porque a veces se nos olvida Y creemos que los salmos fueron escritos detrás de un escritorio ¿Verdad? Cuando todo está pasando excelente Cuando todo está saliendo bien Pues déjeme decirle que muchos de los salmos Que leemos en la Biblia Fueron escritos en momentos de persecución En momentos de angustia En momentos en el que se sentía en peligro En el momento en el que David se sentía solo Y ahí estaba David escribiendo aquellos salmos Expresando y dejando constancia De lo que en ese momento Él estaba percibiendo Y este salmo que hoy quiero compartir con usted Es uno de esos salmos Uno de esos salmos en donde David Nos cuenta lo que está sintiendo Frente a la persecución Y frente a los enemigos Que tratan la manera de matarlo Y quiero invitarle que vaya conmigo a salmos 143 Salmos 143 Hoy quiero utilizar la versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual Salmos 143 versículo 1 en adelante Dice de la siguiente manera Dios mío Escucha mi oración Dice David Atiende mis ruegos Tú eres fiel y justo Respóndeme No me llames a cuentas Que ante ti Nadie en el mundo puede considerarse inocente Mis enemigos Quieren matarme Me tienen acorralado Y en constante peligro de muerte Ya no siento latir mi corazón Ya he perdido el ánimo Oiga lo que David está expresando O que está sintiendo Versículo 5 Me viene a la mente Los tiempos pasados Y me pongo a pensar En todas tus acciones Tengo muy presente Todo lo que has hecho Hacia ti Extiendo mis manos Pues me haces falta Como el agua A la tierra seca Dios mío Versículo 7 Respóndeme pronto Pues la vida se me escapa No me des la espalda O ya puedo darme por muerto Y oiga lo que dice el versículo 8 En este me voy a detener En ti confío Oiga después de decir Todo lo que él está sintiendo Como siente que la vida se le escapa ¿Verdad? Él dice en ti confío A ti dirijo mi oración Es decir Lo está buscando Cada nuevo día Hazme saber que me amas Oiga esto es hermoso Cada nuevo día Hazme saber que me amas Dime que debo hacer Oiga lo que está diciendo David Dime que debo hacer Este salmo Yo le invito a que lo pueda leer completito Todo ¿Verdad? Es un salmo muy hermoso Que nos muestra Un momento de debilidad Que David O de peligro también Que David está pasando Porque él se siente solo Él siente que Dios no lo escucha Él recuerda aquellos momentos En los que Dios le ayudó ¿Verdad? Pero en este instante Él se siente perseguido Siente que su vida Corre peligro Y él clama A Dios Busca a Dios Pero a pesar de sentirse Desanimado A pesar de sentirse Perseguido A pesar de estar pasando Un momento muy difícil David dice En ti confío En ti confío Y a ti dirijo Mi oración Es decir Te busco No solo confío en Dios Sino que también Lo busco Ahora dígame usted ¿Qué hacemos nosotros En los momentos De dificultad En los momentos De problema En los momentos En los que no nos está Yendo bien En los momentos De persecución En los momentos Donde todo nos está Saliendo mal ¿Qué hacemos? Estamos confiando En Dios A pesar de Estamos buscándolo Nosotros A través de la oración Estamos clamando A Él O simplemente Dejamos que aquellas Situaciones Nos superen Nos carguen Y muchas veces Nos alejen De Dios Si bien es cierto Hay momentos En los que no sabemos Qué hacer En esos momentos Cuando no sabemos Qué hacer Lo mejor que podemos Hacer es buscar A Dios David decía Cada nuevo día Hazme saber Que me amas David necesitaba Sentirse amado Por Dios Porque las dificultades Que estaba enfrentando Probablemente El enemigo Quería hacerle ver De que Dios Se había olvidado De él O que Dios No estaba contento Con él Entonces David decía Cada día Hazme saber Que me amas Como quien dice Señor ¿Verdad que todavía Te acuerdas de mí? Hazme saber Que todavía tienes Algo para mí Señor Porque hay momentos En los que me siento Solo Hay momentos En los que me siento Abandonado Pero hazme saber Que me amas Cada día Y luego Él termina diciendo En ese versículo 8 Del Salmo 143 Dime qué debo hacer Dime qué debo hacer David está preguntándole A Dios Diciéndole Señor Dime qué debo hacer En pocas palabras Diríjeme Porque no sé qué hacer Diríjeme porque Ya no aguanto más Diríjeme porque Me siento desanimado Y verdad que Hay momentos En los que nos sentimos Así nosotros Nos sentimos sin fuerzas Sentimos que ya No podemos más Sentimos que lo que Estamos viviendo Nos sobrepasa Que esa carga Es demasiado pesada Y decimos Siento que no puedo Siento que no resisto Y en momentos Como eso Muchos Lo primero que hacen Es alejarse de Dios Ir a buscar algo Que lo haga sentir bien Pero no tiene que ver Con Dios Van a buscar otras cosas Que no nada Tienen que ver Con Dios Tratan de llenar Tratan de llenar Él clama Él porque Dios te va a responder Confía en Él Porque Dios Hará algo Dios no te va a abandonar Nunca Dios no te ha llamado Para abandonarte Dios no te va a dejar Solo Si bien es cierto Hay momentos En los que vas a enfrentar Dificultades Dios estará ahí Para fortalecerte Para darte la capacidad De salir adelante Para darte la sabiduría Para que tomen Las decisiones correctas Para guiarte Pondrá en tu corazón Lo que tú tienes que hacer Pero Debes permitirle Que Él haga eso Porque Dios No te va a forzar Dios no te va a obligar A que hagas algo Él Va a poner en tu corazón Lo que tienes que hacer Y tú tienes que obedecerlo Cuando no sabes Qué hacer Lo mejor que puedes hacer Es Buscar su presencia Encontrarte con Dios Poner en sus manos Aquello Que sientes que no puedes Poner en sus manos Tus cargas Pesadas Y decirle Señor Aquí estoy Siento que no puedo Y habla con sinceridad Con Él Él dijo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré descansar Él quiere hacerte descansar En medio de esas dificultades En medio de esos sentimientos De soledad En medio de esos sentimientos De frustración En medio del cansancio Dios quiere darte descanso Cuando no sabes qué hacer Y probablemente Muchos de los que hoy Están escuchando este mensaje Se encuentran en ese momento No saben qué hacer Estás pasando una situación difícil Y no sabes qué hacer Yo te digo Ve delante de la presencia del Señor Dobla tus rodillas Habla con Él Cuéntale lo que estás viviendo Porque Dios quiere escucharlo De tu voz Y descansa Al saber que cuando confías en Él Él no te va a defraudar Dile Señor ¿Qué debo hacer? Dime Dime Señor ¿Qué debo hacer? Y Dios Oye Oye bien esto por favor Dios hoy va a poner en tu corazón Y en tu mente Lo que tienes que hacer Dios pondrá esa palabra En tu corazón Y en tu mente Acerca de lo que tienes que hacer Y obedece Obedece a Dios por fe Confía en Él Y parte de la confianza Que vas a tener en Dios Es obedecer Lo que Él te está diciendo Porque cuando tú obedeces Estás dando pasos de fe Y cuando das pasos de fe Entonces estás a punto De ver la gloria de Dios Manifiesta en tu vida Porque todo aquel que cree Porque todo aquel que confía en Dios Porque todo aquel que camina por fe Será recompensado Por nuestro Padre Celestial Porque no oramos en este día Y le decimos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Agradeciéndote Señor Por este tiempo Gracias Dios mío Porque tú Tienes cuidado De cada uno de nosotros Y Señor Y en esos momentos En los que no sabemos Qué hacer Tú siempre Nos guías A hacer lo que tú quieres Que hagamos Padre en esta hora Nos rendimos delante de ti Nos rendimos por completo Delante de ti Señor Porque reconocemos Dios mío Reconocemos que tú Tienes sabiduría Que tú Todo lo haces Correcto en tu tiempo Todo lo haces Perfecto en tu tiempo Por eso hoy queremos Confiar en ti Señor Depositar nuestra Confianza en ti Depositar nuestro Cansancio en ti Depositar nuestra Frustración en ti Señor Sabiendo que de ti Vamos a Vamos a recibir Respuestas Sabiendo que tú Señor Vas a actuar A nuestro favor Sabiendo Dios mío Que tú no te olvida De nosotros Y hoy quiero orar Dios mío Para que le hagas sentir Tu amor Y tu presencia A cada una de las personas Que hoy está escuchando Este mensaje Que cada uno Señor De aquellos que se sentían Solos Abandonados Señor Que pensaban Que tú les habías Dado la espalda Hoy puedan percibir Puedan sentir Tu presencia Señor Y puedan sentir Como tú los abrazas Y como tú Señor Los llenas Y como tú Señor Los levantas Como tú Dios mío Los restauras Como tú Padre Obras en su vida Y en su situación Oro para que tú puedas Dar respuesta A aquellos problemas Que muchos están Atravesando Señor Que esos problemas Financieros sean Resueltos Que tú puedas Proveer Que tú puedas Levantar Que tú puedas Restaurar Esas finanzas Que ese problema Judicial Señor Reciba una victoria Por parte de tus hijos Padre bendito Te lo pido En el nombre de Jesús Que esa enfermedad Salga de ese cuerpo Que ese dolor Señor Desaparezca En el nombre De Cristo Jesús Oro por cada familia Acá representada Señor Para que tú unas Aquellas familias Que el enemigo Ha querido separar Para que tú lleves Amor Señor A cada familia Comprensión A cada familia Una paz sobrenatural Sobre cada una De las familias Acá representadas Que aquellos matrimonios Que parecían Señor Que iban A separarse Hoy puedan restaurarse A través de tu presencia Padre amado Te lo pido En el nombre De Jesús Oro por aquellos Que han estado Experimentando Ansiedad Para que tú Puedas otorgarles Una paz sobrenatural Una paz Que inunde su mente Y su corazón Que aquellos Que habían tenido Miedo Señor Hoy ese miedo Desaparezca En el nombre De Jesús Y en su lugar Haya una fe En su lugar Haya seguridad En su lugar Haya confianza Te lo pido En el nombre De Jesús Oro también Señor Por aquellos Que tienen Peticiones especiales Por aquellos Que tienen Señor Delante de ti Peticiones especiales Que anhelan Que tú puedas Contestar Oro Dios mío Para que tú Les puedas Dar una respuesta Para que tú Puedas Señor Hacer ese milagro Que muchos necesitan Y que tu gloria Sea manifiesta Padre Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Que tu gloria Se manifieste Señor En la vida De todos aquellos Que te creen En todos aquellos Que confían En ti Padre Por favor Padre Que cada familia Reciba provisión Que cada familia Reciba sanidad Que cada familia Reciba fortaleza Que cada familia Reciba sabiduría Que cada familia Señor Reciba una paz Sobrenatural Una cobertura tuya Y un respaldo tuyo Padre Todo te lo he pedido En esta hora Y lo he creído En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Si no sabes Que hacer Busca a Dios Habla con Él Entrégate a Él Y déjate guiar por Él Porque Dios siempre Sabe Que hacer Soy Enrique Monterrosa Desde el Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde el Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!